Una llamada a las autoridades para reportar un suicidio resultó ser un asesinato. Resulta que una discusión política habría ocasionado la tragedia. Gina Romero nos informa. Gracias. Las autoridades informaron que este residente de Jaya Lía quiso aparentar que su amigo se había suicidado, pero después de varias horas de investigación se determinó que después de una discusión por política, mientras se ingerían bebidas alcohólicas, él le disparó en la frente y después de bañarse llamó a la policía. Este es el sospechoso de asesinar a un amigo después que discutieran por temas políticos mientras disfrutaban de unas cervezas. José Antonio Vega fue arrestado en su vivienda de Jaya Lía, donde las autoridades encontraron a la víctima con un disparo en la frente. Hoy el tío del arrestado, aunque no reveló a qué partido político pertenece su sobrino, indicó que él es mecánico y que trataba a la víctima como si fuera su hijo. Ellos se llevaban de lo mejor, de lo mejor. Y yo aparte, yo soy el tío de él y yo no le he visto a él nunca, nunca. ¿Sería que fue accidental? ¿Eh? ¿Fue accidental? No te puedo decir porque yo no estaba aquí. Ellos estaban tomando, si se llevaban como padre e hijo, ¿a qué te voy a decir? ¿Usted supo que estaban tomando y que fue una discusión por política? Eso es el misterio, no se sabe nada. No se sabe porque la policía no habla nada. A mí era hoy mismo que estuvieron aquí en mi casa. Porque dice que alguien le dijo que habían tirado el revólver por la cerca, ¿sabes? Y entonces entró la policía y registró todo el patio. ¿Y la encontraron? No. La orden de arresto señala que Vega llamó al 911 para informar que su amigo se había suicidado, pero al interrogar a este joven, quien se negó a realizar comentarios frente a nuestras cámaras, pudieron conocer que el arrestado sacó un arma mientras ellos le suplicaban que la guardara. Las autoridades también informaron que la esposa del arrestado, quien se observa en este video, le ordenó a su pareja que antes de llamar al 911 se bañara para cambiarse la ropa que se había manchado con la sangre de la víctima. Alrededor de la víctima, ¿qué se encontró? Al llegar nuestros oficiales a la residencia, encontraron el cuerpo de la víctima en el patio y alrededor de él encontraron la sangre coagulada y evidencia de muchas latas de cerveza. Esto parece, dice la juez, parece que lo planearon como un suicidio, pero era un asesinato. La fiscal dice, él tenía un arma de fuego, él la estaba exhibiendo, estaban discutiendo sobre la política, la víctima y la testigo dicen que le dijeron que parara, él dijo que iba a disparar a alguien, disparó a la víctima en la frente y la víctima murió. Vega confesó a las autoridades que había ingerido bebidas alcohólicas desde el domingo en la tarde hasta la madrugada de este lunes 9 de noviembre cuando se reportó el homicidio en la vivienda localizada en la 51 calle y la 3 avenida del oeste de Jallalía. La víctima fue declarada muerta en el hospital Jackson Memorial y ahora Vega, de 55 años, enfrenta los cargos de asesinato en segundo grado. Y el sujeto que confesó que accidentalmente se le disparó su arma permanecerá en la cárcel sin derecho a fianza a la espera de un juicio. Para América Noticias les informó Gina Romero.